Ok, miren, hablando de especulaciones señores, ustedes saben que en el transcurso de los años Raulín Rodríguez, el cacique, se ha visto envuerto en dícele de la calle de que si es o no es, que si le gustan a las personas de su mismo sexo, que si cuando toma se le salen y todas esas cosas. O sea, eso es lo que se ha dicho. Ahora, del dicho al hecho hay mucho derecho, como dice el refrán Mikey. Bien, que dicen que le gusta a personas que es gay. Personas de su mismo sexo, refinándolo poquito. Homosexual, gay. Para que YouTube no nos bloquee. Si siempre se ha dicho esto de mi querida amiga, amigo Raulín, el cacique de la Vargue. Si ya tengo como alrededor de 7, 8 años escuchando que él es homosexual. Emerson no quiere mencionar esa palabra, pero eso no tiene nada de malo. Hubo un evento donde él participó y sucedió un evento muy particular. Tenemos imágenes, ¿verdad? Sí, tenemos imágenes ahí. Espérate, déjalo así mismo. Tenemos imágenes ahí. Esta actividad fue en Esperanza. Fue el 25. Fue el 25 en Esperanza. Según las informaciones que tenemos, él se pasó con unos minutos del horario. Se pasó con unos minutos, llegó la policía a detener la actividad. Y dentro de esa actividad, donde la policía llegó, al cacique se le safaron algunas palabras. Con desahogo. No sé cuál es el término correcto. Hay personas que dicen que esto es una manera de marketing. De él, o sea, de desonar. De vender, yo no creo. Porque el primer punto, el cacique no necesita este tipo de acciones para sonar. El cacique tiene un nombre hecho. Suena como quiera. Hace su fiesta y todo. No creo que necesite ese. Pero, si él hace eso actuando, es el mejor actor del mundo. Silvestre Estalón es un chivito alto de ojo delante de él. Porque si él actúa, que es gay, lo hace fenomenal. Es el mejor actor que yo he visto, si es actuando. No creo que sea actuando. Porque cuando él se pronuncia y dice algo, es que ya él tiene más de ocho años actuando y nunca sale el personaje. No, él siempre está activo con el personaje. Él siempre está activo. No, él siempre está activo con el personaje si es actuando. Para mí, no es marketing. No quiero decir que sea gay tampoco. Ah, y que tú... Amanerado. Ah, ok. Que ya es de su forma. Bien. Ok. Aunque decía alguien por ahí que la diferencia entre el amanerado y algo más que el amanerado es tiempo de evolución. Ok, una cosa es ser amanerado, ¿verdad? Hacer a los alemanes, que esto y que lo otro. Y otra cosa es que el romo, el alcohol, te ponga a decir cosas que quizás tú no quieres. Yo le voy a poner... Tienen todo el audífono. Yo le voy a colocar este video. Dale, Carlito, para que ellos escuchen lo que dijo el cacique Raúl y Rodríguez a la Policía Nacional de Esperanza. Escuchen esto. No, 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 no. No, 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 no. Natural. Yo no voy a sacar conclusiones, pero se ve natural. Se ve natural, sí. Y por qué todavía no sacan conclusiones. Pudo ser una forma indirecta de decirle a la policía, del incluirse para que los policías no sintieran que se estaba dirigiendo a ellos ofendiéndolos, tú sabes. Hay que más ofensa que le digan que son igual que ellos. Que son igual que ellos. ¿Es una ofensa que se puede decir a una persona? Dígame usted, ¿qué más se puede decir? Se llevaron el sonido, se fueron los policías, son gay igual que yo. Pero eso es una ofensa grande. Él no dijo. A la uniformada. Hay que destacar también que ahí, si se ve detenidamente, el vidrio está un poco borracho. Sí, sí. Y el borracho dice la verdad. Dice lo que siente. Dice lo que siente. Sí, sí. Entonces yo no creo que eso sea una forma de Raulín porque, por ejemplo, yo no veo que Anthony Santos usa eso, papá. Es un macho, Anthony Santos, un hombre, ni Luis Vargas, ni Fran Reyes. No, tú sabes que el que es así, en poca manerado, le sale, le sale, cuando se da un par de traguito, le sale, tú sabes. No, pero mira, ponga el video, yo quiero que ustedes lo analicen detenidamente. No, nada más la imagen, Carlito. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Vieron, escucha? No, no, ponlo, ponlo. Ponga, mira, mírenle a la mano cómo él la coloca, la que él tiene en el micrófono. Bueno, chequen ustedes cómo él le hace. Dígame, dígame, miren, miren cómo la coloca. ¿Qué más ademanes o muestras? Mira, 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 mira. Ahí, por más que usted lo analice, para mí, a mi entender, el alcohol lo traicionó. Sí, lo puso a hablar. Y la única manera de desahogarse era con la autoridad, con la policía. Esto ocurrió en Esperanza, señores, en una actividad del 25. Dice Ana que esto es un show, sí, pero un show bastante fuerte. El de él es un show. Tremendo show. Vamos a contratarlo aquí. Miren las imágenes. Ahí están, para que ustedes saquen sus conclusiones, hagan sus comentarios y nos digan si es un show o le está quedando bien el papel. Yo no creo que sea un show de Raulín. Vuelvo y digo que con eso tampoco estoy diciendo que sea homosexual. Homosexual. Pero eso le sale natural, como se pronunció el doctor. Si él no es homosexual, es amanerado. Porque él tiene más de ocho años con ese personaje. Lo mantiene tanto en el escenario como en su vida personal. Porque yo lo he visto por las calles, en el restaurante y siempre esa es su forma. Su forma. Ustedes saben, ustedes que siempre han estado involucrados con el espectáculo. Por ejemplo, el Jeffrey. Una vez, para mí sí ese era actuado. Se decía el Jeffrey también. El Jeffrey en el escenario hacía eso mismo y se vestía así. Pero tú lo ves en la calle. Pero de Romeo se ha dicho también. Y lo coge a broma y le sigue la corriente. Pero Romeo sigue siendo un hombre. No, porque de Romeo siempre se ha especulado. Pero Romeo no es amanerado. Solamente su vocecita. Romeo chulea mucho en el escenario. Sí. No, es lo que digo. Él lo hace como para seguir el coro, pero ya. Pero el Jeffrey, como estaba diciendo, en algunas ocasiones en el escenario se partía. Daba señales como que era homosexual. Pero cuando él se apiaba de ese escenario. Que usted lo veía en las calles, en Santiago, que yo lo veía. O tomando, era un hombre. Entonces ahí sí se puede decir que es un personaje. Pero el cacique Raulín, no, el cacique Raulín, siempre, tanto como en el escenario. Lo verdad es que Raulín no puede decir nada porque fue el que dijo que es pájaro. No, ya lo dijo también. No nos cabe demanda a nosotros. Ya no nos cabe demanda. No son especulaciones. No, él lo dijo. Él, ese personaje, anda con él encima. Tanto en el escenario como en un restaurante que esté, como en cualquier lugar. Él siempre anda con eso. No, él no lo deja, Mike. Él no lo deja. Vaya. Y mire, cuando él dice esa... Ponle otra vez, Carlito, yo no lo escuché bien. Y ponle audio. Te gusta también escuchar. Es que no lo escuché bien. No, claro. Bueno, señores, apagaron todos los policías para la fiesta de Raulín. No, 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 no. Toma, una, 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 no, 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 no. ¿Se llevaron el sonido? Ey, lo amo, lo quiero mucho. Apagaron el sonido los policías esos. Esos son pájaros como yo. No, yo soy derecho. Apagaron el sonido los policías esos. Sí, pero es que hay algo. ¿Qué hay? Porque es que cuando él dice yo soy derecho, él no lo dice así como yo soy derecho. Dice yo soy derecho. No le salió muy derecho el decir que él es derecho. Policía eso. Cuando él dice yo soy derecho, él lo dice torcido. Entonces yo soy derecho y está torcido. Dice Ana que la práctica, la práctica, la práctica es el maestro. Eso es que ya Raulín ha practicado bien eso y le queda bien. Me sale bien. Ella tiene fe. Ok. Nos vamos a la pausa, Mikey. ¿Algo más que tiene por ahí? Dele. Ana fue quien escribió eso. Sí, dele. Miren, en este bloque, nuestra amiga Ana, yo cuando ustedes pongan un tema, algo que sea azul, yo decir que sea verde, porque si decimos verde, Ana dice que es azul. Ana, si usted es seguidora de Raulín, eso no le quita que siga siendo su seguidora. El tipo está manerado, aunque no sea gay. El tipo ya es de su forma. Policía eso. ¿Cómo es? Policía eso. La voz de él es más sensual que la tuya. Sí, mucho, mucho, mucho. No me sale igual. Tiene una voz más sensual que la tuya. ¿Apagaron el sonido de los policíaes? No, no me sale. Mira, señores, está saliendo del tía, estoy. Mira cómo está buscando. ¿Cómo fue que el dios? El cacique. ¿Cómo fue que el dios? Yo no escuché bien, Yaini. Tú escuchaste bien. Yaini, estamos casi a 30. ¿Cómo fue que el dios? Ah, hostia. ¿Cómo fue que el dios? Apagaron el sonido de los policíaes. Señores, cuando le mencionan que hay pago, tienen que decir lo que uno le diga. Mándale a pausa. Control Master, usted llegó ahora. Trabaje, vámonos a la primera pausa suya. Y venimos en breve. Dale. Música 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 Música